¡Adiós! ¡Severillo! ¡Severillo! ¡Ay, la cabeza! Intenta mirarme. Ponte a la cara. ¡La creta! ¡La creta! Es verdad que grabé a hacer un silato. Aplausos. Aplausos. ¡Vamos! ¡Tú ves el techo para arriba! ¡El cielo para abajo! ¿Y qué? ¿Están callados? ¿Están variados? ¿Están variados frente a ti, Mariela? ¿Cómo están variados? ¡Vamos! Diablo, marea, sí. Pero marea más que diablo. Empezó a llover. ¡Vamos! 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 Gracias.